Buenos días, señoras y señores. Soy Joshin Steiga, editor jefe de Commodity TV en colaboración con Dukascopy TV. Mi invitado de hoy es el Dr. Alistair Cowden, de Australia, conocido y respetado especialista en cobre. Él es director ejecutivo de Altona Mining y vamos a hablar acerca de su empresa. Bienvenido. Gracias por invitarme, Joshin. Es un placer estar aquí. Gracias. Altona Mining es una increíble empresa y nos conocemos desde hace mucho tiempo. En mayo de 2012 estuve en su mina en Finlandia cuando fue inaugurada y usted ya vendió esa mina. Ahora está trabajando en su nuevo proyecto en Australia que está en desarrollo. Puede hablarnos un poco sobre su empresa. La empresa es muy simple. Fue fundada en 2010 con la fusión de dos empresas. Una tenía el activo de Finlandia que usted mencionó, cobre oro. La otra tenía activos de cobre oro en Australia. En ese mismo tiempo, desde 2010, trabajamos en nuestro activo de cobre y oro en Finlandia. Lo financiamos, estudiamos, construimos, lo hicimos operativo y empezamos a ganar dinero y pagamos nuestras deudas. Ganar dinero es importante. Y el año pasado, fuimos abordados por Boliden, empresa minera con sede en Suecia, que quería comprar la mina. Vendimos la mina por 116 millones de dólares australianos. Nuestra capitalización de mercado en ese momento era de solo 80 millones de dólares australianos, así que fue un buen negocio. Decidimos dar ese retorno a los accionistas, así que les entregamos 80 millones de dólares australianos. La empresa tiene en el sector del cobre uno de los mejores rendimientos en Australia debido al retorno que damos a los accionistas. Muy interesante. Y paralelo a eso, el proyecto más grande en Queensland, Australia. ¿Qué podemos ver aquí en pantalla? Exacto. A dos horas y media en avión de Brisbane. Es un país enorme. Nosotros adquirimos ese proyecto en las fases de estudio de viabilidad para conseguir las licencias. Son varias licencias, títulos de aborígenes nativos, ambientales y finalmente obtener la concesión para la minería. Y llegamos a la etapa en la que queremos construir la mina. Esencialmente lo que decidimos hacer, creo que usted puede ver qué tipo de empresa somos nosotros, nuestro enfoque en los accionistas, en dar dinero de retorno a los accionistas. No quisimos financiar una mina de 300 millones de dólares por nuestra propia cuenta. Eso sería dilusivo, ¿cierto? Sí, sería muy dilusivo para los accionistas, mucho riesgo de financiamiento. Muchas empresas de la industria minera no funcionaron debido a estructuras agresivas de deudas. Mucha cobertura reduce el piso del precio del cobre. Lo que hemos hecho desde hace algún tiempo es buscar un negocio, tal vez una asociación, tal vez una fusión con una empresa más fuerte, con un balance mayor o tal vez hasta incluso vender el activo. Vamos a echar un vistazo. Creo que eso va a ser interesante para nuestros espectadores. ¿Cómo funciona eso? Es fácil decir, construimos una mina y después producimos cobre y oro. ¿Puede explicarnos un poco más cómo funciona todo? Las minas son muy simples. Las piedras se trituran en partes más pequeñas y al final tenemos muchos pedacitos y podemos separar los pedazos que valen y los que no valen. Todo comienza con un gran agujero en el suelo. Esa es una mina a cielo abierto, un gran agujero en el suelo que cada vez es mayor. Esa es una mina a gran escala, con grandes equipos, camiones de 150 toneladas, grandes excavadoras que mueven 7 millones de toneladas de mineral, de piedras. ¡Guau! ¿Por año? Por año. Y probablemente, por cada tonelada de mineral que movemos, movemos cerca de una tonelada y media de piedras que no tienen valor. Entonces, la mina moverá cerca de 14, 15, 16 millones de toneladas de piedras por año. Eso es mucho para perforar, explotar y mover. La mitad va a un gran terreno de recibos que a la larga será rehabilitado y será transformado en una montaña artificial. Puede ver en este diagrama el punto grande que es el agujero, que tiene 250 metros de profundidad, tal vez 1,6 kilómetros de ancho. Es un enorme agujero. Cuando hayamos terminado, probablemente echaremos agua para transformarlo en... Un hermoso lago. Sí, un lago. Y no hay muchos lagos en el bosque australiano. Es verdad. Es un enorme agujero en el suelo y aquí puede ver una imagen que muestra cómo encontramos esas cosas. Esa es una plataforma de perforación de diamante, un pilar de piedra a perforar, tal vez con muchos cientos de metros de profundidad. Y eso nos permite predecir la naturaleza del bloque de mineral con que queremos trabajar. Es la base de nuestros estudios de ingeniería. Como podemos ver aquí, pareciera que ustedes están en un lugar remoto, pero vimos en el primer mapa que están en Mount Isa. ¿Podría explicarnos cómo es esa infraestructura? Donde estamos es muy hermoso. A pesar de que Australia es un país enorme y hay mucho desierto, esto es después de la temporada de lluvias. Como puede ver en la imagen, todo está muy verde. Mount Isa es un centro minero de 90 años. Ya ha tenido minas subterráneas, minas a cielo abierto por muchos años, fundición de zinc, de cobre. En este momento la mina es operada por Glencore y hay otras grandes minas en la zona. La mina de plata más grande del mundo, algunas minas de cobre muy grandes. La infraestructura y destrezas necesarias están allí. Electricidad, carreteras, agua y lo más importante, conocimiento de minería y cultura minera. Todo eso ya existe en ese lugar. Todo lo que usted necesite, pero por supuesto, tiene que gastar dinero para llevarlo todo a la mina. Cierto, y creo que ustedes están en un ambiente competitivo donde el agua y la electricidad no cuestan montones de dinero, sino que hay precios competitivos para agua y energía, por ejemplo, y también los salarios están disminuyendo, ¿verdad? Australia tuvo un boom increíble de minería. Las industrias de mineral de hierro y carbón en Australia son casi equivalentes a la producción de petróleo del Oriente Medio en relación con el volumen de dinero y de exportaciones. Eso hizo que subiera mucho el costo de los salarios y contratos. El boom terminó, los costos están bajando. Algunas cosas son cada vez más baratas, algunas cosas continúan con el mismo costo. Pero si usted tiene acceso a la financiación, es un buen momento para construir una mina. Como podemos ver aquí, es un lugar muy remoto. Ahí es donde está la mina, ¿verdad? Es fácil llegar hasta ahí. Sí, está solo a poco más de 5 kilómetros de una carretera principal. Hay otra mina muy grande, tan solo a 9 kilómetros. Será un desarrollo de mil millones de dólares, que espero que sea aprobado en breve. La infraestructura es tan grande que, si se encuentra en medio del bosque, podrá conectar su iPad y descargar películas más rápido que en la ciudad debido a la infraestructura que existe allí. ¡Wow! Aunque esté en medio de la nada, no está tan lejos de la civilización. No podrá escapar de sus e-mails. Es una pesadilla. Tenemos que revisarlos de vez en cuando. Podemos decir que con el costo de la estructura ya viene todo incluido, todo lo necesario. Sí, es una buena manera de describirla. Excelente. Vamos a hablar sobre la financiación. Sé que está en medio de una transacción con la empresa, así que eso significa que probablemente en los próximos días o semanas suceda algo. En estos momentos, la empresa tiene sus acciones detenidas. El trading de las acciones está suspendido. Esto sucede porque hay una transacción pendiente. Es muy difícil hablar sobre eso en público, pero es una transacción a nivel de activos. Y estaríamos vendiendo acciones en el proyecto para pagar nuestra parte de costos de capital del proyecto. Sin embargo, me gustaría decir que hasta que el acuerdo no esté cerrado y anunciado, no estará completo. Sin embargo, estamos muy seguros de que encontraremos una solución para la financiación. Espero que esa solución resuelva el problema y deje claro para el mercado el valor de un activo como ese, porque el valor del precio de nuestras acciones no es muy bueno para estos activos, pero si se financia y se desarrolla, valdrá mucho dinero. Creo que será una mina de larga duración. La validez de ese proyecto es muy buena. Es muy interesante y emocionante para la empresa. Genial. Por último, supongamos que todo funciona. ¿Cuánto tiempo se demorará para que la mina comience a producir? Porque todo está listo y aprobado para excavar, ¿verdad? Nunca se está totalmente listo para excavar, pues hay mucha ingeniería y diseño que resolver antes de comenzar de nuevo. El año pasado hicimos un descubrimiento exactamente donde gran parte de la infraestructura debía instalarse. Así que tuvimos que ajustar nuestros planes, hacer de nuevo el plan de ingeniería, ajustar parte del espacio permanente y eso lleva tiempo. Creo que si todo va bien, podremos empezar a producir en 2018. Genial. Y ahí es donde las ganancias comienzan a formarse. Yo diría que eso es predecible. En la minería eso es muy normal, puede tardar mucho más que eso. Esperamos que no demore mucho, Alistair. Muchas gracias. Estamos animados. Espero que pronto reciba buenas noticias. Fue un placer conversar con usted. Muchas gracias. Gracias a usted. Señoras y señores, el doctor Alistair Cowden, director ejecutivo de Altona Mining. La empresa se encuentra en medio de un proceso de transacción de capital y, por supuesto, ahora no pueden hablar de eso. Pero esperamos que logren recaudar el dinero para construir esa mina. Por coincidencia, ellos de nuevo encontraron mineral en el lugar donde iban a poner el terreno de residuos. Y una vez que la mina esté en producción, pueden agregar uno, dos o tres años de producción debido a ese descubrimiento. Esto es divertido. Encontrar mineral en el lugar donde iban a poner desechos y poder ganar dinero con los desechos. Es una historia increíble. Comodity TV llegó a su fin. Conmigo, Jochen Steiger, en asociación con Dukascopy TV. Gracias por vernos. Hasta luego.